En primer lugar, les agradezco haber venido hasta acá, sé que algunos vienen de lejos, o varios, con mucho calor. Así que es lo primero que quiero decir. Muchas gracias por estar presente y acompañar esta... la presentación de una iniciativa que miembros del bloque de concejales del Frente para la Victoria hemos tenido en relación al convenio que el 30 de octubre del año pasado firmó el municipio de Malvinas Argentinas con la empresa COCO. Ustedes saben que se firmó el 30 de octubre el convenio y el 28 de noviembre se ratificó en una sesión en el Consejo Liberante que no tuvo prácticamente mayor tratamiento ni le fue informado previamente a los concejales del bloque de la oposición en qué consistía. Nosotros posteriormente a nuestra asunción hemos pedido copia del convenio y a raíz de una evaluación que hicimos, por un lado jurídica y por el otro lado política, hemos decidido presentar una nota de explicaciones tanto a la firma COCO como a la firma Deloitte que es la encargada de auditar el convenio, de auditar la campaña para que nos brinden una serie de explicaciones sobre algunas cosas que están muy poco claras en el convenio. Puntualmente lo que estamos pidiéndole a las empresas, tanto a COCO como a Deloitte, que nos indiquen cuál es el tratamiento contable que se les da a las sumas que el vecino de Malvinas y de cualquier otro lugar del país porque no solamente la campaña se da en la Sustruzal, acá en el hipermercado que tiene COCO en nuestro distrito, sino que en todos los distritos, en todos los hipermercados que tiene COCO. ¿Cuál es el tratamiento contable que se les da a las sumas que los vecinos donan para esta campaña? Es decir, en la contabilidad interna de COCO, cómo aparece cada uno de los pesos que son donados por los vecinos. Esto es fundamental para después determinar cuando se concrete la donación. Esto es, cuando COCO, según el convenio, tiene que comprar 8 camionetas Ford Ranger y 20 cámaras de seguridad para luego ser donadas al municipio. Al momento de la compra de ese equipamiento, tiene que estar claro de dónde se origina el dinero. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que una donación repercute en el impuesto a las ganancias. Cuando una persona tiene que pagar impuestos a las ganancias, pero también en el mismo ejercicio ha donado sumas de dinero para alguna actividad de bien público, esas sumas de dinero son deducibles del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, lo que queremos descartar es la posibilidad de que COCO, aprovechándose de las sumas que donan los vecinos, obtenga beneficios dispositivos para la empresa. Para ello, para descartar definitivamente esa gravísima irregularidad, es que necesitamos que COCO nos indique cómo es contablemente el tratamiento que será esta suma. Y si después, ante la FIP, indica cuál es el sentido de la campaña, cuáles fueron las sumas donadas y demás. Una cuestión también que le estamos pidiendo explicaciones a la empresa tiene que ver con que en el propio convenio, puntualmente en el artículo 4, párrafo 3, dice que de las sumas donadas van a surgir los montos con los cuales se va a pagar el impuesto que origina la campaña. O sea, evidentemente, se tributa por esta actividad que está realizando la empresa en combinación con el municipio, pero esos impuestos son soportados incluso por el mismo donante. O sea que, en definitiva, parte de una donación que realiza el vecino no va a llegar en su totalidad al fondo que quiere constituir el municipio de COCO para comprar el equipamiento, sino que parte va a ser destinado a pagar los impuestos que la propia campaña está originada. Le estamos preguntando a COCO cuáles son esos impuestos, si se le informa al donante que con esas sumas también se está pagando impuestos y, finalmente, cuáles son los montos en juego del impuesto. Hasta ahora, del convenio no surge absolutamente nada de eso. Un tema no menor es lo que surge también del último párrafo del artículo 4 del mismo convenio que, se los voy a leer, es muy interesante, dice que en caso de existir un excedente del monto originalmente estipulado se evaluarán las necesidades de la municipalidad y en conjunto con la empresa se determinará cuáles de ellas serán atendidas. Es decir, que si se recaudan los 3.700.000 que es el monto que se comprometió COCO a obtener digamos, por esta campaña de donación. Y el equipamiento que se va a comprar, las 8 camionetas, y las 20 cámaras de seguridad se compran por un monto menor a los 3.700.000 entre COCO y la empresa, según el convenio van a definir a dónde van a destinar el excedente. Entonces, por un lado, le estamos preguntando a COCO si están explicándole al vecino que parte de su dinero puede estar yendo también a un destino que el vecino no conoce porque uno está... el vecino está donando específicamente con el fin de aportar a un fondo que va a comprar supuestamente equipamiento para un programa de seguridad. Y resulta que, por lo que dice el convenio, claramente hay sumas que pueden estar destinadas a otras que no. Entonces, no se le aclara esto al vecino y lo peor de todo es que COCO no es nadie para decidir en conjunto con la municipalidad a dónde van las sumas que resulten eventualmente como excedente. Entonces, vamos a... Y el último punto que le estamos pidiendo a COCO es precisar hasta hoy cuáles son las sumas efectivamente recibidas y percibidas en concepto de donación. Si se le ha informado a la municipalidad, digamos, periódicamente esta percepción, si se les ha notificado a las autoridades del municipio fehacientemente, qué cantidad de plata se ha recibido, cuál es el estado, digamos, actual de la campaña. Eso tiene que ver con dos, digamos, las presentaciones que vamos a hacer, que vamos a estar haciendo el lunes. Una ante COCO, en la persona del apoderado que firmó el convenio, Guillermo Calcaño, y después ante el responsable de la firma del hoy, que es la auditora del convenio, que se llama Carlos Giovera. Ahora, estas son consideraciones jurídicas que estamos, que ya están contables, digamos, que estamos haciendo respecto del convenio. Pero hay unas consideraciones políticas que no son menos importantes. Fundamentalmente, porque tenemos que plantearle, tenemos que informar al vecino, es lo siguiente. Esta campaña apunta a conseguir 3.700.000 pesos para comprar 8 camionetas y 20 cámaras. El presupuesto municipal es de 1.200 millones de pesos. Estamos hablando de una suma absolutamente irrisoria en comparación con el monto del presupuesto municipal, que es uno de los más altos entre los distritos del Conurbano. 1.200 millones de pesos. En el presupuesto, los 1.200 millones de pesos, solamente 47 están destinados al área de seguridad. De esos 47 millones de pesos, prácticamente su totalidad están destinados a sueldos y a costos fiscos. Es decir, no hay absolutamente ni un peso en inversión en seguridad. ¿Cuál es la salida en términos de gestión que elige el Intendente? Esta campaña, que políticamente es una campaña impresentable, más allá de que esperemos no tenga irregularidades del tipo penal, para eso esperaremos la respuesta de la empresa. Pero lo que sí, sin duda, refleja esto es la irresponsabilidad con que se maneja la gestión en materia de seguridad, cuando ustedes saben que el masismo y el Intendente de Malvinas Argentinas han permanentemente puesto el foco en que la seguridad es una cuestión central para su gestión. Están planteando permanentemente todo tipo de iniciativas y proyectos que nunca terminan de cristalizarse en nada, pero siempre hablan de cuidar a la gente, de que la provincia los abandona, que no hay inversión. Bueno, esta gente que se asume como los grandes paladines de la seguridad pública, resulta que para comprar ocho camionetas tienen que recurrir a un acuerdo que desde el punto de vista político es un mamarracho, para comprar ocho camionetas. Le está pidiendo a la gente que además de que todos los meses paga sus impuestos municipales, además haga un esfuerzo adicional en este tipo de donaciones para comprar un equipamiento que tranquilamente se puede comprar con el presupuesto municipal, que como les dije y reitero, alcanza 1.200 millones de pesos. Entonces, entendemos que este convenio marca a las claras una lógica de gestión de Cariglino, una gestión que es irresponsable y además improvisada, pero me parece que lo que suyace atrás de todo esto es algún acuerdo que desconocemos entre la empresa y el intendente municipal. Evidentemente, una empresa con las características de Coto no hace este tipo de cosas desinteresadas y gratuitamente, como dice el convenio que lo hace. Todos sabemos que hay seguridad puesta por el municipio de Malvinas, Argentina, cuidando las instalaciones de Coto. Vemos todos los días en el subsuelo, en el estacionamiento, patrulleros de la policía comunal cuidando al hipermercado. Entonces, no sé si el pago por esos favores que está haciendo el intendente es este convenio o este convenio implica un camino nuevo hacia algún negocio que desconocemos. Pero evidentemente, una campaña de estas, Coto, jamás la había puesto en marcha, entonces nos produce razonables dudas sobre los verdaderos objetivos del convenio. Finalmente, lo que quiero decirles y reiterando el agradecimiento por haber venido, es que este convenio entre Jesús Cariglino y Coto ratifica una alianza entre sectores concentrados de la economía por un lado y sus empleados políticos por otro. No nos confundamos en que Sergio Massa, Jesús Cariglino, Mauricio Macri son líderes políticos con partidos políticos construidos genuinamente, sino que son meros empleados de estos tipos. Coto, Alfredo Coto, Garbarino, Carrefour, Shell, Walmart. Esta gente que en los últimos 10 días ha puesto en vino al país con aumentos descabellados de precios generando un proceso, abonando, mejor dicho, es un proceso destituyente que inició el capital financiero con las corridas bancarias. Son socios desde siempre y van a seguir siendo. Lo que le transmito al pueblo de Malvinas Argentinas es que esta gente le roba el salario, esta gente está aumentando precios sin ningún tipo de justificación porque si ustedes siguen la evolución del precio del dólar vamos a ver que hubo una devaluación de más del 20% que generó todos estos aumentos. En los últimos 3 días el dólar bajó más del 10% y estos tipos no bajaron ningún aumento. Por eso es necesario que el pueblo sepa que nos roban el salario, que no hay ninguna razón para que justifiquen y que están formando parte tanto Coto, Cariglino, Massa, Carrefour, Shell y todas estas corporaciones están formando parte de un proceso destituyente que quiere que el gobierno nacional abandone en 2014 la casa de gobierno. No es una disputa económica diría que es eminentemente política. Quieren que el gobierno quieren que Cristina se vaya en el 2014 porque saben que en el 2015 el proceso el proyecto político que encabeza nuestra presidenta tiene la capacidad para recuperarse y volver a triunfar en las elecciones presidenciales del año que viene. Necesitan esta gente Cariglino, Macri, Massa, Coto y compañía necesitan que nos vayamos en 2014. Les agradezco la...